Dos personas muertas y dos heridas dejó como saldo un accidente de tránsito que se registró la mañana de este martes en la vía que comunican los besotes con Aguachica cuando un automóvil impactó contra un árbol. En este hecho perdió la vida el conductor Jorge Garrido Machuca de 42 años y Valentina Garrido Suárez de 16 mientras que los heridos se recuperan en un centro asistencial. Dos personas muertas y dos heridas dejó como saldo un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este martes en la vía que comunica al sector de los besotes con Aguachica. De acuerdo al reporte de las autoridades de tránsito, el siniestro vial ocurrió luego de que el conductor del automóvil de placas DVZ-184 que cubría la ruta Valle de Paraguachica colisionara contra un árbol. El fuerte impacto le ocasionó la muerte al conductor del automotor implicado identificado como Jorge Garrido Machuca de 42 años. Su deceso se produjo de manera inmediata. De igual manera falleció Valentina Garrido Suárez de 16 años. En el hecho resultaron heridos Joan Garrido Suárez de 13 años quien sufrió trauma facial y trauma en los miembros inferiores y Mauricio Garay de 37 años quien padeció trauma de toras y politraumatismos. La principal hipótesis que maneja la Policía Nacional es pérdida de control y falta de precaución al transitar en superficie húmeda. Unidades de la seccional de tránsito y transporte del CESAR realizaron una inspección técnica a los cadáveres y los condujeron a la morgue de Aguachica donde efectuaron la necropsia de rigor. Somos la familia Farmacentro. Durante más de 18 años nuestro compromiso ha sido velar por el bienestar de nuestros usuarios a quienes hoy queremos decirles. Gracias. 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 Gracias por creer y confiar en nosotros. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Te desea Distribuidora Farmacentro.